Señoras y señores, yo tengo 600 dólares en la llave, la puerta del dinero de Rooms2Go. Óyeme, prepárate para la superventa del fin de semana del 4 de julio en Rooms2Go. Solo cuatro días hasta el lunes 5 de julio. Encuentra las mejores ofertas en juegos de sala, comedor, habitación y patio, incluyendo colecciones acabadas de recibir preciosa. Busca nuestro shopper repleto de ofertas con cupones de descuentos para ahorros extras. Y no olvides que tenemos la oferta de financiamiento más bajo del mercado, con pagos mensuales de 12 dólares sin intereses por 50 meses, con compras mínimas de 599,99. Las ofertas también aplican a nuestra tienda online en Rooms2Go.pr. Para más detalles, visita nuestras tiendas, las redes sociales y busca Rooms2Go en Facebook y Rooms2Go.pr. en Instagram. Bueno, llegó el momento. Yo tengo 600 dólares. Hay 20 llaves. De la 1 a la 20. ¿Dónde producción colocó la llave que abre la puerta del dinero para que alguien de nuestros amigos se lleve en 600 dólares? Tengo el primer participante por ahí. Mi amigo Javier, ¿cómo estás, papi? Bien, bien. ¿Todo chévere? Sí. ¿De dónde vienes, Javier? De San Juan. ¿De San Juan? Sí. ¿Está un poquito nervioso? Sí. Pero estamos bien, estamos pasándola bien ahí. Mira, Javier, ¿cuál es el número? La 19. ¿La 19? Ah, pues vente, Javier, vamos conmigo. La 19. Buena suerte, Javier. Vamos, Javier. Ábrela y vamos. 600 de Rooms2Go. Voy a ti, Javier. Vamos arriba. Ahí va. Ahí va. Ay, Dios mío, ¿será? ¿Será? Ay, ay, ay. Del otro lado, ahí. Ahí. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Sí! ¡Javier! ¡Eso, Javier! ¡Javier! ¡Muchos premios! ¡Era la 19, mira! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Gracias, Rooms2Go! ¡Javier, te llevaste 600 pesos, papi! ¡Javier! ¡Qué bueno! Ven para acá, Javier. ¿Qué? ¿Con el micrófono ahí, Javier? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo es? No puedo creerlo. ¿Qué no puede creerlo? Mira, Javier, ¿con quién tú andas por ahí hoy, papi? Con el micrófono ahí. ¿Con tu mamá? En el de ahí. ¿Dónde está mamá? Mamá, venga para acá. ¿Puede venir, mamá? Vente, mamá, ven, ven. Ah, que mamá compité ahorita en otro juego. Mira, Javier, qué bueno, qué bueno que te lo ganaste, papi. ¿Cuántos años tú tienes? 30. ¿Tú tienes 30 años? Sí. ¿Y qué vas a hacer con esos 600 pesos? Ay, dito. Ay, dito. Como los vas a guardar primero y después vas a comprar cositas. ¿Qué es lo más que te gustaría comprar con esos 600? Cuéntate cosas. ¿Cómo qué? Dime algo. Ropa. Ropa, goma. Jueguito. Mi juego. Zapatos. Sí. Muy bien, qué bueno. Oye, Carmen, ¿usted es la mamá? Muy bien. Muchas felicidades. Gracias. Javier se acaba de llevar los 600 dólares. Él no quería venir. De la primera. Javier, ¿le gusta Puerto Rico, gana? Sí. Él había venido alguna vez, Javier. Yo lo había visto por ahí. Él me dijo ahorita que estaba bien nervioso. Estaba bien nervioso. Javier, qué bueno, papá. Te felicito. Te llevaste los 600 dólares. Gracias. Dile a mamá que ahora, mira, te lo guarde en el banco. Sí. ¿Está bien? Y que te dé algo para que te compres, tú quieres, unos tenis, un reloj, una cadenita, un televisor. El aplauso para Javier se lo llevó. ¡Eso! ¡Felicidades! Ay, Javier, pues nada, cógete el maletín, Javier. Cógete el maletín ahí. Anda, se lo llevó de la primera. Javier, mira, ese maletín, tú ves que ese maletín, ¿verdad? 600 pesos. Ok. Pues aquí entre nosotros. Esos son embuste, no están aquí, pero yo te lo deposito en la cuenta. Se lo depositan directo. ¿Está bien? Es para que la gente sepa que aquí no hay chavos. Vamos directo, ¿está bien? Ok, pero llévatelo para disimular. Dale, dale. ¡600 dólares! ¡Eso! 600 dólares. Y ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con la carrera de Neverita. Mira, la parte posterior, ya están preparados. Oye, Pepe, ya estamos preparados. Están ready, Alex. Los participantes. La primera es una yoqueta. Daneth, Daneth, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien. Oye, Daneth, ¿cuántos años tú tienes? 18. 18. ¿Y cómo se llama tu yegua o caballo? Nate. Nate, Nate. Perfecto, muy bien. Daneth, pues, móntate ahí, móntate ahí en la Neverita. Perfecto. Y entonces, tengo por ahí a Jonathan. Jonathan, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, pa? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Óyeme, ¿cómo se llama tu caballo, Jonathan? JMO. JMO. Ok, perfecto. ¿Tú has corrido caballo alguna vez, Jonathan? Sí. ¿Sí? ¿Y Neverita, has corrido? ¿Has corrido a Nevera alguna vez? No, ahí no. Eso es práctico. Ok, está bien. Y entonces, por ahí tengo a Yolanda, otra yoqueta. Oye, las mujeres, mujeres al poder. Mujeres al poder. Yolanda, ¿cómo estás, mi amor? Todo bien. Yolanda, ¿y usted viene de qué pueblo? De Vega Alta. De Vega Alta. ¿Cómo se llama su caballo, Yegua? Ahí está la... ¿Tiene fan acá? Gabriela. ¿Cómo se llama? Gabriela. ¿Por qué le pusiste Gabriela? Porque mi hija se llama así. ¿Y le pusiste la... Gabriela, pues está bien. Me preguntaron un nombre, pero no sabía que era de un caballo. Ah. ¿Le tenían que decir que era para el caballo, este, producción? No me dieron que era de un caballo. Muy bien. Yolanda, móntate ahí en... Móntate ahí en Gabriela. Y entonces tengo a Juan, el próximo participante, el último participante. Juan, ¿cómo estás, papi? Estoy bien. Mira, ¿cómo se llama? Saludo a mi mamá y te estás viendo por correr con ganas. Sí, tu mamá. Saludo a tu mamá, Juan. Qué bueno que estás con nosotros. Oye, Juan, ¿cómo se llama tu yegua o caballo? Estrellita. Estrellita. Juan, móntate ahí en Estrellita, papi. Móntate ahí, dale. Bueno, y ya yo estoy listo. Y gracias a nuestra buena gente de filler. Óyeme, este fin de semana largo será de sol, playa y cash con tu filler. Oye, llévate tus productos fillers como chicharrones, platanutres, corvis y cutter para la playa. Que si nuestro filler crew te ve, puedes ganar dinero al instante. Pendiente que estarán el 3 de julio en Seven Seas en Fajardo. El 4 de julio en La Posa de las Mujeres en Manatí. Y el lunes 5 de julio en Cerro Gordo, Vega Alta. Y mientras más productos filler tengas en tu mano, más dinero puedes ganar. Llegale a la playa este verano y pendiente que puedes ganar con cash al instante con filler. Los más que suenan, Alex. Y hablando de sonar. Claro. Aquí está el más que suena, el más que narra, el de la presión. Moncho Núñez. Directamente, señoras y señores, del hipódromo. Moncho Núñez. Buenas, buenas noches, buenas noches, Alex. Estamos listos. La gente esperando la carrerita de las neveritas. Ellos están listos, están cuadrando. Se quieren ganar 200 dólares. Así que nos vamos a la una. Nos vamos a las dos, a las tres, a las cuatro. ¡Nos fuimos! ¡Uy! Óigame de inmediato a buscar la delantera, Nate. Despega medio cuerpo para el segundo. Adelanta JMO. 175 metros para el final. JMO. Ha pasado a olvidar la carrera. Despega dos cuerpos. Despega tres para el segundo. Se mantiene, Nate. Pero faltando 75. JMO. Pierde parte de su ventaja. Pero aún así, va a ganar la carrera. JMO con Jonathan, que se va a ganar 200 dólares. ¡Felicidades, mi amigo! ¡Dios por donde me guste este hombre a mí! Óyeme, se llevó los 200 dólares. Oye, Moncho. Yo quiero de eso. Dime, dime. Gracias a nuestra buena gente de Filler. Se llevó 200 dólares. Muchas felicidades. ¡Qué rico! A mi panita. Óyeme, mira. Está finito aquí, picando y picando. No, no, no. Yo voy a abrir esa. Guárdame finito. Guárdame, guárdame. ¡Para la playa, para la playa con Filler! ¿Y este es el tip que voy a usar? ¿El Filler? El Jellar, claro. Ah, mira, mira. Resébeme uno. Claro, claro. ¡Qué rico! Sí. Es buena. Es bueno, pero bueno, bueno, bueno. ¡Spiderman! Cuídate mucho, papá. Está buenísimo. Oye, muchachos, quédense ahí picando. Mire, yo le tengo un reto a Adolfo. Adolfo, ven para acá. Oye, hoy yo estoy como happy. Ven acá. Nunca has pegado ni una. Ni tan siquiera le ha dado al clavo. Pero obviamente le tienes que dar fuerte para ver quién gana de los dos. Pero el participante de hoy que te va a retar hoy es... Jaycee, ve acá. Jaycee, ese es mi campeón. Ese es Jaycee. Jaycee era carpintero antes de venir para Telemundo. Vamos a buscar a alguien del público. ¿Del público? Claro, porque Jaycee ya sabemos que... Alguien del público. Alguien del público. ¿Quién va a jugar conmigo? Mira, de los que se quedaron. Aprovecha, aprovecha. Vente más, vente para acá. Ok. María, ven para acá. Mira, Adolfo. Ahí va María. Si María te gana, te voy a estar relajando dos meses para que sepas. Te voy a estar... María, ven para acá. Mujeres al poder. María, María. María, ven para acá. Mira, mi amor. Esto no estaba programado, pero si tú le ganas a Adolfo te voy a regalar 100 dólares. ¿Está bien? Ok. Adolfo, fuerte. O sea, pará. Si gano, perdí los 100 y si ella gana, también perdí los 100. Claro. Si ella te gana, perdiste 100. Dale, duro Adolfo, duro, duro. Primero las mujeres. No, no, dale tú primero porque tú eres campeón. No, porque quiero ver cómo lo haces. Ella quiere ver cómo tú lo haces. Dale. Duro, duro Adolfo, duro. Ahí, ahí, ahí. ¡Duro, duro! Ay, estuvo practicando. Mira, le di, le di, le di. Le di, le di. María, ven para acá, mi amor. No fue mucho, pero... María. Vamos, María. Espérate, María, mira. Dale con las dos manitas, con las dos manos. Ahí, con las... Pero tienes que dar bastante duro por el medio. ¿Está bien? María, por 100 pesos, dale, mi amor. Duro. ¡Oh, ya! ¡Otra, otra! ¡No! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Casi, casi, casi! Acabo de ser el campeón en esto. Te gané, ¿eh? Ya le vi. Eh, dame... ¿Dónde está la bolsa de filler? La bolsa de filler. ¡Tenae! Esta es la bolsa de filler. Josia, dame la bolsa de filler. Mira, María. Tú participaste ahorita en el... Me quedé. Ahí, te voy a dar la gorra de filler. ¡Ay, qué lindo! Te voy a dar la gorra de filler. ¿Qué más te puedo dar? Espérate. Déjame ver qué más tengo aquí. A ver... Aquí. Ah, mira. Sí, las papas de filler. Cuidado de eso aquí. ¡Para la playa, para la playa! María, aguanta ahí. ¡Goma, goma! Dale para la playa, dale para la playa. Cuando quieras, María acepta el revancho, ¿eh? Dale para la playa, dale para la playa. Y ya yo estoy preparado. Adolfo. Antes, antes, decilo. ¿Quién ganó? Decilo. María fue la casi ganadora. Gracias, muchachos. Ok. Ganó Adolfo hoy, ganó Adolfo hoy. Ya yo estoy preparado. Oye, Adolfo. El más que sabe. El más caracachimba. El más tatán. ¿Cómo sabe ese muchacho de Yabucoa, Puerto Rico, de allá arriba de Texas, de Yabucoa? El finicuazo. Dímelo, Yadie. Llega gracias a McDonald's. Saborea nuestra isla con los vasos espectaculares de verano de McDonald's. Oye, seguimos saboreando de nuestra isla con McDonald's. Donde todas las semanas, McDonald's te invita a que descubras diferentes lugares de Puerto Rico. Saborees de cada rincón y hasta comenzar tu nueva colección de arte con los vasos coleccionables de verano. Hechos por tres artistas boricuas con tan solo agrandar tu combo. Descubre cómo saborear la isla descargando la aplicación McDonald's Latinoamérica. O visitando saboreanuestraisla.com donde encontrarás rutas para saborear la isla. Información de los vasos y mucho más. Explora lo maravilloso de Puerto Rico con experiencias para ti y tu familia. Con el app instalado en tu celular o visita saboreanuestraisla.com Yo tengo aquí el finicuazo. ¿Finicuazo cómo está? ¿Todo bien? Todo bien. Todo chévere. Javier, Javier, Javier. Buena, buena, buena. Javier, ¿cómo está? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo, Javier? San Juan. Oye, Javier, usted ya conoce al finicuazo, ¿verdad? Sí. Mira, Javier, el finicuazo sabe de todo, pero usted, por cada una que me conteste, cada pregunta que me conteste correcto, yo le voy a dar 20 dólares. Ahora, el finicuazo últimamente se ha puesto medio paquetero. O sea, él está tratando de que usted no gane. Qué ofensa. Así que usted tiene que mirar el lenguaje corporal, el lenguaje de sus microexpresiones en su cara, en su rostro. Finito, cuando mira para arriba, está buscando el embuste. Cuando Finito, con su ojo derecho, busca así para arriba, está mirando y entonces un segundo mira el ojo para abajo, se mete para adentro, también está mintiendo. Si se coge las manos y empieza a hacer así, o si se rasca la nariz, también está mintiendo, ya yo lo conozco. No se deje engañar, Javier. ¿Está bien? Ok. Y si Finito hace así, mira, cáptame aquí los labios, Quique. Cuando una persona te haga así, no está pensando nada bien de ti, en ningún momento. Así, mira, ese es el signo, para que sea, oye, ¿cómo estás? Suerte que no tiene más cariño. Bien, bien. Húyale, húyale. ¿Está bien? Ok, Javier. Primera pregunta, con Finito responde. ¿Cuándo comenzó la historia de McDonald's en Puerto Rico? ¿Cuándo comenzó la historia de McDonald's en Puerto Rico? Finicuazo, instruyanos. La historia de McDonald's en Puerto Rico comenzó para el 1970 y fue el primer McDonald's inaugurado fuera de los Estados Unidos y fue en San Juan, Puerto Rico. O sea, que después de Estados Unidos, el primero fue aquí. Aquí en Puerto Rico, en San Juan, en el 1970. En el 1970, en San Juan. ¿En dónde? ¿En Plaza? En Plaza. Javier. ¿Eso es cierto o es falso, pa? Falso. Falso. ¿Eso es cierto o es falso? Es falso. Tiene 20, tiene 20. La historia comenzó en el 1967 y fue ubicado en el área del comandante en Carolina. Ah, ¿en el comandante de Carolina por allá? Eso es así. ¿Y ya Tatín era el Ronald McDonald? Todavía no, Tatín, ¿verdad? Vamos a preguntarle a Tatín, Tatín. En el 81 fue Tatín. Fue la segunda vez que llegó McDonald's a Puerto Rico. Muy bien, ya tiene 20. ¿Por qué el maíz nuestro, el cuerpo, no lo digiere? ¿Por qué el maíz nuestro, el cuerpo, no lo digiere? ¿Por qué el maíz el cuerpo no lo digiere? La capa exterior del maíz, o conocido en otros países como elote, sirve para protegerlo del clima, de las plagas, hasta del transporte, por lo que es excelente que sea difícil para descomponer. Incluso para nuestro poderoso estómago y sus ácidos. La razón es que está hecho de una fibra resistente llamada celulosa y nuestro organismo no cuenta con las enzimas o bacterias intestinales adecuadas para digerirlo. ¿Eso es cierto o falso, Javier? ¿Cierto? ¿Eso es cierto? ¿Usted le consta a eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Eso es cierto o falso, Pericuazo? Es cierto. ¿Cierto? Muy bien, tiene como 20, más 40. Va bien. La buena noticia es que esta capa solo constituye el 10% del maíz, así que te resta el 90% de cada grano para, mira, digerirlo. Perfecto. Muy bien. Javier, próxima pregunta. Esta me la envió el alcalde, Tato, allá. Mira, esta me la envió Tato. Dice, ¿cuál fue el nombre original de Coamo? ¿Cuál fue el nombre original de Coamo? Adelante, Finicuazo. El nombre original de Coamo fue San Blas de Illesca, pero luego fue cambiado por Coamo, una palabra taína que significa lugar llano y extenso. Javier, ¿eso es cierto o falso? Cierto. ¿Cierto? ¿Estás seguro? Sí. ¿Sí? ¿O falso? No, cierto. ¿Cierto? ¿Eso es cierto o falso, Finito? Es totalmente cierto. ¡Tiene ahí! ¡Tiene 20, más! Muy bien. Vamos bien, Javier, vamos bien. Próxima. Jueguen en su casa con nosotros. Vamos, ¿dónde se encuentra el popular mirador llamado La Curva del Árbol? ¿Dónde se encuentra el popular mirador llamado La Curva del Árbol? Finicuazo, instruyanos. La Curva del Árbol se encuentra en Calle y es una parada obligatoria si vas de road trip por el centro de la isla. Y es perfecto para selfies familiares y poder descansar en su columpio. Y desde ahí se pueden apreciar las famosas tetas de Calle y las costas de Salinas. Ok. ¿Eso es cierto o falso, Javier? La Curva del Árbol. ¿En Calle? ¿En Calle? En Calle. Falso. Falso. ¿Eso es cierto o falso? Es falso. ¡Tiene 20, más! ¡Tiene 20, más! Se encuentran en Salinas. Ah, en Salinas. En Salinas. ¡Molao! Oye, Javier, pero tú eres un profesional. Tú me estás cogiendo bobo aquí. ¿Tú sabes todo esto? Próxima, Javier. La Fosa de Puerto Rico es el punto más profundo del Océano Atlántico. La Fosa de Puerto Rico es el punto más profundo del Océano Atlántico. Finicuazo, instruyanos. La Fosa de Puerto Rico es el segundo punto más profundo del Océano Atlántico y consta de 8,376 metros de profundidad y divide el Océano Atlántico y el Mar Caribe. O sea, que la Fosa de Puerto Rico es el segundo lugar más profundo del Océano Atlántico. Es el segundo. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Cierto. O falso. Cierto. Cierto. ¿Cuál es el primero? No sé. ¿No sé? ¿Qué? ¿Eso es cierto o falso? Es falso. Es cierto que es el primer lugar más, o sea, es el lugar más profundo del Océano Atlántico. La Fosa de Puerto Rico. Esa es la que queda ahí en el área del Morro. En el área por ahí. Correcto. Y consta con 1,500 kilómetros de longitud, o sea, de largo. Tranquilo, Javier. Vamos para la otra. Vamos para la otra. Dice por aquí. Dice, ¿qué significa y dónde proviene el apellido González? Finicuas, intrúyanos. El apellido González significa hijo de Gonzalo, supuesto fundador de Castilla. Por eso se dice que el apellido es originario de España. Y en América es el apellido más común en el cono sur, específicamente en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. ¿Eso es cierto o falso, Javier? Cierto. Cierto. ¿Finicuas es cierto o falso? Es cierto. Tiene 24 hombro, 200 solitos. Felicidades, Javier. Gracias por estar con nosotros, mis amigos. Yo vengo por ahí con el Open Talent Show, que está buenísimo. Quédate ahí, vengo ya. Este Puerto Rico gana. Gracias, McDonald's. Mira el vasito ahí, busqué el tuyo. Ya regresamos. Puerto Rico gana. Para ti, estoy seguro que sí. Este a ti.